Hoy vamos a entrar en la última sesión de este curso que se titula que es el Evangelio, el cual hemos estado viendo a lo largo de todas estas sesiones, ¿verdad? Bueno, pues sin más dilación vamos a entrar y empezar a ver la presentación. Bueno, parte de la sesión de hoy va a ser un repaso de lo visto, obviamente, como solemos hacer brevemente y vamos a hablar a continuación del tema precisamente que nos ocupa hoy, que es la vida cristiana. ¿Os acordáis que hemos hablado de Dios, hemos hablado del hombre, hemos hablado de Cristo, de la salvación? Bueno, pues, ¿y qué viene después, no? ¿Qué viene una vez que hemos conocido a Jesucristo? Viene toda esta etapa, ¿no? Que está entre la justificación y la glorificación, que llamamos la santificación. Bueno, pues, ¿qué sucede en esta etapa? Eso es de lo que vamos a estar hablando mayormente. Entonces, repasando un poco, habíamos dicho acerca de Dios, de su carácter perfecto, que Dios es santo. Por ello también dijimos que Él es justo y es amor. Os había dicho esta frase, porque Dios es santo, no podemos entrar al cielo siendo pecadores, porque Dios es justo, debemos ir al infierno, pero porque Dios es amor, ha venido a librarnos de las consecuencias de nuestras injusticias, ¿sí? Viene a librarnos, ¿sí? El amor de Dios viene a librarnos de la justicia o del juicio, más concretamente, de Dios, ¿sí? Y Él lo hace, bueno, lo hace por su misericordia, por un lado, no dándonos el mal que nos merecemos y, por otro lado, por su gracia, dándonos el bien que no nos merecemos, ¿vale? Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo. Habíamos visto asimismo el carácter de la humanidad. La humanidad es moralmente corrupta, ¿sí? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede estar con Dios en su estado de pecaminosidad, pero es que tampoco nadie quiere estar con Dios en su estado de pecaminosidad, ¿sí? En su depravación. Los hombres son culpables y están condenados, ¿sí? Viendo la gracia de Dios, viendo las bondades y las misericordias de Dios como nos da el sol y nos da la lluvia, como vemos la bondad tras bondad todos los días de nuestra vida, pues el ser humano lo que hace es cerrarse y no quiere abrirse y entregarse a Dios, ¿no? Los hombres son culpables y están condenados porque teniendo la luz prefieren las tinieblas. Paradoja, esta paradoja, ¿no?, que habíamos visto resulta en la redención, ¿no? Que a pesar de que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor también. ¿Y cómo Dios puede ser justo y amor a la misma vez si contradecirse? Bueno, la solución estaba en el pago, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, ¿a quién regala Dios esa justicia, esa justificación? Para todos los que confían, todos los que creen, no hay distinción por cuanto todos pecaron ni no alcanzaron la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente. Por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 22 al 24. Y habíamos dicho que todo esto es gracias a Jesucristo, ¿sí? Y que solemos enfatizar la necesidad de la cruz, ¿sí? Y que lo importante que era que pagara por nosotros, pero a menudo se nos escapa aquella parte de que es para una justificación efectiva, es necesario que haya un hombre perfecto, que nunca haya pecado en ningún momento y que su vida, su vida santa, justa, es imputada, si es puesta en nuestra cuenta, en el momento en el que confiamos en Él y sucede eso que llamamos, pues eso, ¿no? Justificación a través de la sustitución al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que seamos justicia de Dios en Él. Bueno, pues para que seamos justicia de Dios en Él, es necesario que Él, habiendo sido tentado en todo, como dice Hebreos, no hubiese pecado. Entonces Cristo en la cruz sufrió la ira de Dios, la ira, todos éramos hijos de ira, como dice Efesios. Cada uno vivíamos como queríamos, hacíamos lo que nos daba la gana, seguíamos la corriente diabólica del príncipe de la potestad del aire, pero Dios nos dio vida, nos transformó, nos hizo su pueblo, ¿sí? Pero todo esto es gracias a que en un momento, en el pasado, Él pagó por nosotros. ¿Cómo un enemigo de Dios puede volverse un amigo de Dios? ¿Cómo alguien impuro puede volverse puro? Gracias a Jesucristo, quien fue hecho maldición por nosotros. Y leímos esto en varias ocasiones, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz o por nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿sí? Una enfermedad mayor, que es el pecado y la separación de Dios. Y pues luego, en la llegada del reino de Dios a través de Cristo, resulta en que Él acaba cargando con nuestras enfermedades físicas, mentales, espirituales, de todo tipo, y acabaremos resucitados, totalmente sanos, y ya no habrá muerte. Entonces, la llegada del reino de Dios, como ya sabéis, también se evidencia en las sanidades, en los milagros hechos en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Por lo tanto, el castigo de paz fue sobre Él, ¿sí? Y por su llaga fuimos curados. Alrededor de la hora novena, dice Mateo, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, la masa bactaní, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por lo tanto, citando el Salmo 22, ¿verdad? El cual, donde el rey David habla en primera persona acerca de los sufrimientos que su hijo, el hijo de David, digamos el Mesías, un día llegaría a sufrir. Sufrimiento que quizás David no sufrió. No leemos que estuviera rodeado de malhechores, que hubiesen repartido sus vestidos y se hubiera echado suerte sobre su ropa. No leemos en ningún momento que hubiesen horadado las manos y los pies de David, ¿vale? Y muchas más cosas que dice el Salmo 22. Sin embargo, ese Salmo se cumple en la persona de Cristo cuando Él cita a propósito en esa cruz, ¿por qué me has desamparado? ¿por qué me has abandonado? Para que la gente se diera cuenta en ese momento que delante de sus propios ojos se estaba cumpliendo el Salmo 22 sin que ellos se hubiesen dado cuenta. Él es el Mesías. Además, Él sintió lo que deberíamos sentir todos nosotros en el infierno, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿De qué somos salvados? Ya lo hemos hablado bastantes veces. Somos, en primer lugar, cuando fuimos justificados por medio de la fe en el pasado, o si todavía no has venido a la fe en Jesucristo, todavía no has sido justificado, pero desde la perspectiva de un cristiano, de alguien que ya está en ese ámbito del reino de Dios, bueno, pues, la justificación es algo pasado. Él nos ha salvado del castigo de nuestro pecado o de la culpa de nuestro pecado, ¿de acuerdo? También nos está salvando en tiempo presente continuo del poder del pecado. Se llama santificación, ¿sí? De lo cual vamos a estar hablando hoy. Y, finalmente, cuando resucitemos de la muerte y nuestro espíritu y alma sean unidos con ese cuerpo inmortal, celestial, que Dios nos dará, seremos libres de la presencia del pecado, glorificación. Ya habíamos hablado de una manera bastante extensa sobre cada uno de estos puntos. Y, entonces, ¿de qué nos salva? Del castigo o culpa del poder, incluso de la presencia. Pero todo esto viene incluido en un pack, que se llama en Cristo. Porque en el momento en el que tú vienes a estar en Cristo a través de la fe, recibes el sello del Espíritu Santo, te vuelves alguien de Dios o el pueblo de Dios, del reino de la luz, alguien que pertenece a Dios y será redimido. Y el Espíritu Santo es ese sello de la redención hasta el final, hasta el momento en el que resucitemos y estemos en el reino de Dios para siempre. Bien, ¿de qué somos salvados? ¿De qué somos salvados? En Romanos 5, 6 al 9 habíamos oído también esto. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, el amor de Dios no se compara con el amor humano. Aquí igual nos atrevemos a dar nuestra vida por alguien justo, que creemos que es mejor que nosotros y que tiene un papel y una labor más importante que la nuestra, ¿verdad? Pero él estaba muriendo por sus enemigos. Porque, fijaos, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Por qué la ira de Dios? Pues porque nosotros siendo enemigos de Dios, dice Romanos 5 también, es que él pagó por nosotros y nos vino a reconciliar con Dios. Entonces, ¿de qué somos salvados? ¿De qué somos salvados? Somos salvados de la ira de Dios por medio de él, ¿sí? Cuando, pues, gracias a la cruz, donde él llevó toda esa ira sobre sí mismo. La fe y el arrepentimiento deben aparecer juntos. Lo dijimos justo en la sesión anterior, ¿verdad? Habíamos hablado, bueno, que estas dos cosas van juntas, que son como dos caras de una misma moneda, donde decimos no a nuestra vida, a nuestra manera, de la vida a nuestra manera, siendo autónomos, autosuficientes, dirigidos por nosotros mismos, por nuestras pasiones, deseos, ambiciones, proyectos, por el pecado. Y, por otro lado, tenemos el yes, ¿no? Que es cuando decimos sí al Señor, sí a su reino, sí a su palabra, sí a su espíritu, sí a que nos molde y a que nos transforme y hagan en nosotros las personas que él quiere. Entonces, el arrepentimiento sería volverse del pecado, odiarlo y decidirse a olvidarlo con la ayuda de Dios, ¿no? Es decir, darle la espalda a esa forma de vivir, ¿no? Sí, dejar atrás esa forma de vivir. Y la fe, volverse a Jesús y depender de él para salvación. Entonces, básicamente, en la sesión anterior también os había mostrado que el arrepentimiento, como vamos a ver a continuación, es quitarse del trono. Del trono que habíamos estado usurpando y la fe es confiar en él, que gracias a su muerte, él nos redimió y que resucitó para que viéramos y supiéramos que él es quien dijo que es. Entonces, debemos volvernos a él, debemos liberar el trono que nosotros ocupábamos, entretenidos con los placeres temporales de una vida lejos de Dios, ¿no? A eso es a lo que nos llama cuando Cristo inicia su ministerio, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido, si creen en el Evangelio, Marcos 1.15, ¿no? Conversión, entonces, es una acción única de volverse el pecado en arrepentimiento y acudir a Cristo en fe. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta, por favor, que el arrepentimiento no es una opción en la vida cristiana, es absolutamente crucial, ya que distingue a aquellos que han sido salvados por Dios de los que no. La de esa doctrina falsa de que solo es la fe y que podemos aceptar a Jesús como salvador, pero no como Señor, es sacada de la manga, totalmente inventada, no existe tal cosa en la Biblia, siempre las dos cosas van juntas, son como dos caras de una misma moneda. Ahora, vamos a continuar, y entonces, la fe y el arrepentimiento, dijimos, aparecen juntos. Fijaos, ¿no?, lo que os estaba ilustrando. Aquí está yo, pero es que esto no es mío. El lugar de mi corazón, el lugar de mi espíritu, el lugar del gobierno de Dios, es el lugar del gobierno de Dios, que nosotros hemos dicho en el Edén no a Dios y hemos nacido en un estado en el que nosotros nos sentamos en el lugar que le pertenece a Dios. Dios nos manda hoy que nos arrepintamos por cuanto Él estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, aquel varón a quien Él resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Entonces, debemos, el hombre aquí es su propio rey, cumple su propia voluntad y no el estándar de Dios, no los requerimientos creacionales de Dios. Y, en cambio, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos en el arrepentimiento y la fe, la idea es que Cristo sea el que se siente a nuestro volante, si queréis, en nuestro coche, ¿no? Que Él sea el que guíe nuestra vida y no nosotros, creyendo que sabemos conducir bien, acaba perdidos totalmente y en la dirección opuesta a aquella para la cual Él nos hizo, que es estar en sus brazos para siempre. Vivir bajo el estándar de Dios, entonces, es a lo que Él nos llama. El reino de Dios en nuestro corazón es eso. Entonces, ninguno puede servir, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Es imposible servir a Dios y servir a las riquezas, al pecado, cualquier cosa que esté ocupando el lugar santo, el lugar preeminente que Dios tiene que ocupar en nuestra vida, en todo nuestro ser, en nuestras decisiones. Entonces, tener fe en Jesús significa creer que Él es quien dice ser, el Rey crucificado y resucitado, quien ha conquistado la muerte y el pecado y que tiene poder para salvar. Ahora bien, ¿cómo va a ser que una persona pueda creer, confiar y depender de todo esto y al mismo tiempo diga pero no te reconozco como Rey sobre mí? Eso no tiene sentido. La fe en Cristo conlleva en sí misma una renuncia de ese poder rival que Jesús conquistó, el pecado. Y donde esa renuncia del pecado no está presente tampoco la fe en aquel que venció, el pecado es genuina. La fe no puede ser genuina si no hay victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo, una transformación verdadera donde aborrecemos la forma en la que vivíamos antes y nos enamoramos de Dios y Él se vuelve el primero, lo primero más importante de nuestra vida, nuestra perla de gran precio, nuestro tesoro escondido y hallado. Es tal como Jesús dijo aquí que ninguno puede servir a dos señores. ¿De acuerdo? Poner la fe en el Rey Jesús significa renunciar a ser a renunciar a ser sus enemigos. Dejar de vivir contrario a como Él nos llama y como Él es. ¿Seguimos? Bueno, pues vamos a entonces ya empezar con el tema que nos ocupa hoy, unión con Cristo como realidad experiencial, ejercitar la fe. algún voluntario por favor que nos pueda leer este texto. Yo soy la vez verdadera y mi padre es el buñado. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo pueda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios con la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo ni si no permanece en la vida. Así también ustedes no si no permanecen en mí y así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida y ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él. Ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15 del 1 al 5. Muchas gracias. La unión con Cristo es el fundamento de nuestra vida cristiana por lo que vemos aquí. Objetivamente esta unión se establece con la regeneración con el nuevo nacimiento. Es una unión inquebrantable irreversible y eterna. Los creyentes están unidos a Cristo por medio de la fe. Sin embargo esta gloriosa verdad objetiva también debe convertirse en una realidad experiencial si queremos disfrutar de la unión con Cristo y de sus benditos beneficios. Dicha realidad experiencial se logra por medio del ejercicio de la fe. Por eso pone aquí ejercitar la fe. En el pasaje de Juan 15 que hemos leído Cristo deja claro que desea que los creyentes vivan estando plenamente conscientes y en el consuelo de esa unión aún sin estar emocionalmente implicados en nuestra fe. Es decir no por sentimientos. Estar en Jesús es como ser ramas de un árbol que provee todos los nutrientes y el agua que las ramas necesitan para dar fruto. Jesús es la fuente de vida para nosotros que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes sólo sabíamos seguir el camino de iniquidad pero ahora nos deleitamos en la palabra de Dios Salmo 1 por ejemplo. Antes estábamos ciegos y ahora vemos como leemos en Juan 9 como ramas de la gran vid la gran vid que es Jesús ahora nosotros podemos producir el fruto de la salvación. Entonces necesitamos ejercitar la fe en la vida diaria tener una dependencia de Dios en nuestro diario vivir a través de la palabra y de la oración sin lo cual no podemos tener esa savia esa savia como las plantas ¿verdad? para llevar el fruto para el que Dios ha puesto a su iglesia pero es que su iglesia va a permanecer ¿sí? y va a va a obedecer sus mandamientos y va a llevar fruto porque para esto los ha puesto. sigamos experimentar la justificación y la adopción ¿quién se anima a leer los siguientes tres versículos? Al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él 2 Corintios en 21 Miren cuán gran amor nos ha nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios 1 Juan 3 la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí Juan 17 23 gracias entonces fijaos aquí hablamos de justificación y sustitución también la doctrina de la sustitución nos volvemos justicia de Dios en él una sustitución justificados gracias a la justicia perfecta de Cristo pero mirad aquí también tenemos el aspecto de la regeneración y aquí tenemos la adopción en este caso miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios nos vuelve parte de su familia si la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno fijaos lo grande que es que Jesucristo el hijo de Dios la palabra de Dios eterna que siempre estuvo con él bueno pues nos da esa gloria que el Padre le dio yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí increíble el justificado por la fe es quien fue excluido de la de la justicia por obras que se aferra a la justicia de Cristo a través de la fe y vestido de ella se presenta delante de Dios no como un pecador sino como un hombre justo Dios imputa la perfecta satisfacción justificar la justicia la santidad de Cristo como si la persona hubiera cometido como si la persona hubiera cometido pecado no hubiera cometido pecado alguno como si hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por la persona que grande lo que estamos diciendo aquí que el Padre te vea a ti en Cristo como si lo hubiese hecho todo bien como su hijo desde luego no hay nada como esto en la historia de las religiones la salvación por gracia que amor que misericordia tan grande que en su hijo nos empieza a ver como justos porque él nos representó y pagó por nosotros y nos hizo miembros de su familia aquellos que son justificados también son adoptados por Dios como miembros de su familia la adopción nos lleva a una bendición abundante con Dios como punto de partida en la justificación de Dios como juez Dios declara libre de las exigencias de la ley al pecador que cree en Cristo pues esas exigencias ya han sido cumplidas por otro fiador en la adopción en cambio Dios no solo es juez y pacificador sino nuestro Padre reconciliado ¿vale? tenemos paz con Dios aunque pareciera ser demasiado maravilloso para ser verdad Dios nos ama igual que a su propio hijo como acabamos de leer y que los amaste tal como me has amado a mí y nos da su espíritu como promesa de nuestra herencia como podemos leer en Romanos 8 por ejemplo Efesios 1 que es lo que os antes hablé del sello del Espíritu Santo hasta el día de la redención seguimos entonces vamos ahora a hablar de vivir esa santificación esa etapa entre la justificación y la glorificación bueno pues adelante ¿quién puede leer el texto por favor? pero todos nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu Juan 15 11 ahí hay una errata esto es un disculpa aquí es una errata segunda de Corintios capítulo 4 5 ahí entre medias ¿de acuerdo? ¿seguimos por favor? ok por tanto hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes y no se adopten adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto romanos 12 1 y 3 muchas gracias entonces al ya no ser esclavos del pecado al ser libres de la maldición por nuestra unión con Cristo podemos crecer entonces cada día ¿verdad? volvemos a leerlo pero todos nosotros como como con rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor ¿qué nos pasa? estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria de gloria en gloria como por el por el Señor el Espíritu el Espíritu Santo ¿no? que también es llamado el Señor en la palabra entonces estamos siendo transformados nuestra vida como creyentes y seguidores del Dios vivo no es un crecimiento posible sino algo que ya tenemos seguro gracias a Dios cuando lleguemos a la meta veremos al Señor y nuestra fe será transformada en entonces vale seremos totalmente transformados mientras ese momento llega tenemos una promesa y es que por el Espíritu de Jesús Dios en nosotros ¿no? vamos a crecer de día en día sumergidos en Jesús a través de su palabra que es de lo que está hablando este texto de segunda de Corintios cada momento en nuestro peregrinaje cristiano es un momento en el que ya no somos los que éramos pero tampoco somos los que seremos somos lo que nos estamos volviendo ¿no? en este devenir de la transformación ¿no? somos transformados día a día a la imagen de Jesús vamos de gloria en gloria y de gozo en gozo un principio fundamental que fluye de nuestra relación de unión con Jesús es que hemos sido libres antes solo podíamos escoger nuestras propias cadenas todos pecábamos y éramos pecadores pero Él nos ha hecho libres de los ídolos que servíamos el cristiano ya no es esclavo del pecado ya no hay fuerza del pecado sobre el creyente las cadenas han sido rodas es cierto que si que si luchamos a diario con el pecado pero somos siervos de Dios ¿sí? aunque luchemos a diario contra el pecado ya somos siervos de Dios según Romanos 6.22 es decir ahora servimos el reino de Dios y su justicia es lo que buscamos con todo nuestro corazón el reino de Dios y su justicia somos salvos por medio de la fe pero Cristo ha mandado a los que creen en Él que se identifiquen públicamente con Él y con su pueblo por medio del bautismo de lo cual también ahora vamos a hablar pero antes de llegar allí fijaos aquí lo que este otro texto que también habla de la transformación ¿de acuerdo? hermanos les ruego por las misericordias de Dios bueno ¿cuáles son esas misericordias de Dios? en la carta a los romanos es todo lo que se nos cuenta ¿sí? todo lo que Dios ha hecho desde el capítulo 3 ¿vale? del capítulo 3 hasta el capítulo 11 toda ese plan de redención toda esa providencia en la historia de Dios en la salvación de Israel en la salvación de la iglesia etcétera etcétera bueno pues como Dios es tan grandioso y tan misericordioso que ha decidido salvarnos que la salvación no sólo llega al pueblo Israel es que encima nos llega a nosotros los gentiles como Dios lo hace no por obras sino por por medio de la fe así como justificó Abraham por estas misericordias de Dios que Dios nos da regala gratuitamente el perdón la justificación ahora el paso más lógico el culto racional el culto lógico de Dios sería presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que eso con lo que pecábamos y que estaba sirviendo a los propósitos destructivos ¿sí? que violaba el propósito de Dios en nuestro cuerpo como utilizábamos todo nuestro ser nuestros ojos nuestra nuestra habla nuestra lengua nuestro cuerpo todo ahora se lo damos a Dios para vivir una vida apartada para él de acuerdo al propósito y diseño del plan de Dios que sea aceptable a Dios dice que es el culto racional el lógico de ustedes lo más lógico que uno puede hacer es entregarse a Dios en espíritu alma y cuerpo y dice y no se adapten a este mundo sino transformense ¿veis? de nuevo la palabra transformación que viene metamorphosis en griego ¿no? lo que tienen las mariposas ¿no? una transformación transformación mediante la renovación de su mente bueno ¿y cómo sucede esto? gracias a la palabra de Dios ¿no? entre otras cosas transformarnos mediante la renovación de nuestra mente es una obra del Espíritu Santo en el ser humano a través de la palabra para que verifiquen cuál es ¿sí? porque Dios sí quiere que vivamos y sepamos cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto ¿estamos de acuerdo? vale pues y aquí es donde comentábamos que aunque somos salvados por la fe Él nos manda identificarnos públicamente con Él a través del bautismo de ser sumergidos por inmersión en el agua en una edad de conciencia veamos estos textos por favor ¿quién nos lo lee? amén acercándose Jesús les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 18 al 20 gracias por leer entonces justamente es lo que estábamos diciendo una vez que Jesús ha resucitado imaginaos este cuadro imaginaos que estáis ahí con los discípulos dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo en la tierra es decir esa autoridad que esa esa armonía de la naturaleza esa esa autoridad también que el hombre ha perdido Jesús ahora como hombre la tiene toda y es que la tiene no solo en la tierra sino en el cielo él ha sido exaltado por Dios para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla es decir como Dios pues no necesitaba una exaltación claro está pero como hombre pues es el único y primer hombre que llega a estar en su naturaleza humana pero glorificada inmortal con Dios toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra y como toda la autoridad la tiene él ahora ahora él nos manda yendo ¿sí? hagan discípulos de todas las naciones de todas las etnias de todos los países bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es decir la Trinidad que salva el Padre planea la salvación el Hijo que la ejecuta el Espíritu Santo la aplica debemos bautizarnos por la autoridad de la Trinidad enseñándoles a guardar ¿sí? o sea que debemos ir hacer discípulos bautizarlos después de haber hecho discípulos a la persona bautizarlos y enseñarles a guardar todo lo que nos ha mandado y recuerden fijaos por si no ha quedado claro con esto yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo así como dice en Mateo 1 que él sería llamado Emanuel según la profecía de Isaías el nombre profético Dios con nosotros bueno pues es Dios con nosotros porque se queda con nosotros para siempre yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén entonces ¿qué es lo que vemos aquí? en el bautismo cosa que él ordena hacer a todos los que se hagan discípulos de Jesús han de identificarse públicamente con la obra salvadora de Dios del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿sí? entonces sería el primer paso el bautismo sería el primer paso de obediencia del cristiano ¿sí? en un sentido de lo que Dios nos manda hacer yo sé que a menudo las personas que son bautizadas a veces con meses después yo por ejemplo me acuerdo me convertí un julio y me bauticé en enero ¿sí? porque no me bautizaban antes ¿no? porque hacen un curso de preparación y lo cual me parece muy bien ¿vale? entonces cuando decimos que es un paso de obediencia no quiere decir que no tenemos que obedecer antes a Dios lo que quiere decir es que es algo que Cristo requiere demanda que todo cristiano haga ¿por qué? porque es la manera de unirnos al cuerpo de Cristo de manera oficial de manera pública de manera que todo el mundo en el cielo en la tierra debajo de la tierra sepa que nosotros declaramos que seguimos a Jesucristo desde ese momento y en adelante ¿vale? el bautismo es obligatorio pero no es necesario para salvación pero es obligatorio de hacerse para cada cristiano ¿vale? seguimos en cuanto a esta identificación pública ¿no? tenemos aquí un episodio ¿verdad? tenemos un episodio en el cual Felipe ¿sí? es llevado pues llamado por un ángel que le dice que vaya y predique ¿no? a esta persona dice regresaba a su país sentado en un carruaje este hombre etíope ¿no? este eunuco etíope que servía a la reina en Etiopía regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe ve y júntate a ese carruaje claramente ve y júntate a ese carruaje a ver qué sucede ¿quién se anima a seguir leyendo este texto? a partir de aquí por favor cuando Felipe se acercó corriendo le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó ¿entiende usted lo que lee? el eunuco le respondió ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca en su humillación no se le hizo justicia ¿quién contará a su generación? porque su vida es quitada de la tierra el eunuco le dijo a Felipe le ruego que me diga de quién dice esto el profeta si de sí mismo o de algún otro entonces Felipe comenzando con este pasaje de la escritura le anunció el evangelio de Jesús Hechos 8 28 35 muchas gracias como podéis ver en el texto en el que nosotros estábamos ahora mismo ¿verdad? hay una persona con una inquietud espiritual tanto que llega desde Etiopía aparentemente para adorar al Dios de Israel en Jerusalén y de paso se compra algo que cuesta bastante que es conseguir un rollo y un rollo de un libro muy grande ¿sí? que es el rollo de Isaías ¿vale? y en ese curioso ¿no? que quizá alguien un eunuco como él estuviera interesado en el rollo de Isaías porque el rollo de Isaías el libro de Isaías tiene unas profecías bueno, profecías perdón unas promesas a par a los eunucos fijaos que bonito ¿no? y él que sabe esto de alguna manera se ve inspirado en el Dios de Israel para para seguirlo ¿no? y para conocer mejor su palabra y en medio de este libro que se acaba de comprar seguramente en Jerusalén lee Isaías capítulo 53 y se queda pensando y es en ese momento justo cuando el Espíritu de Dios el ángel ya le dijo que fuera por ese camino y el Espíritu Santo le dice ve y júntate a ese carruaje bueno, pues él está leyendo este pasaje que justamente hace referencia al siervo de Yahvé quien como habíamos leído creíamos que él estaba pagando ¿no? por sus propios pecados pero en realidad él estaba pagando por todos nosotros estaba sufriendo por nosotros como oveja fue llevado al matadero como cordero mudo delante del que lo trasquila entonces él se sentía muy afortunado de tener a un judío al lado que le iba a explicar la palabra de Dios bueno qué bien ¿verdad? que ese judío no solo era judío sino era un judío que creía en su Mesías no era cualquier judío era un judío que creyó en su Mesías ¿vale? era Felipe el diácono y evangelista de Hechos de los Apóstoles ahora él le explica el sentido de este texto entonces dice Felipe comenzando con este pasaje de la escritura le anunció el evangelio de Jesús qué sitio tan maravilloso ¿no? para partir de una explicación acerca del evangelio y está la providencia de Dios ¿verdad? sin duda alguna y ahora llega la parte del bautismo entonces este hombre cree dice yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua mirad un estanque ¿no? donde había agua y el eunuco dijo allí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? o sea que él había creído y dice ¿existe algún impedimento para que yo me bautice? y fijaos y Felipe le responde ¿no? si si usted cree con todo su corazón puede creo que Jesucristo es el hijo de Dios respondió el eunuco ha creído en el evangelio ¿verdad? y mandó parar el carruaje ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó y como sabéis además después de esto inmediatamente Felipe desapareció de ahí fue tomado y apareció en otro sitio para predicar el evangelio con más efectividad con más rapidez de un sitio a otro ¿no? entonces fijaos el texto que tenemos aquí ahora bien algo que hay que considerar aquí es que este texto muestra claramente una identificación pública con Cristo y aunque esto es una verdad general este texto ¿vale? hay quien pues lo cuestiona y con razón que este pasaje concretamente no aparece enteramente en los manuscritos más antiguos y fijaos en la Reina Valera actualizada por ejemplo que utiliza las referencias de los manuscritos más antiguos dice mientras iban por el camino llegaron a donde había agua y el eunuco dijo y aquí hay agua y aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? y fijaos desde aquí entonces hasta aquí esta es la parte que no está en los manuscritos más antiguos y en referencia a esto por ejemplo no está en la Reina Valera actualizada no está en la nueva versión internacional no está en las versiones modernas ¿no? que intentan pues irse lo más para atrás posible para reconstruir el texto tal como salía de una manera más precisa más exacta en el siglo I eso es al menos como funciona la ciencia de la crítica textual ¿vale? y entonces tenemos este pasaje que es importante que lo sepáis ¿vale? es importante que lo sepáis entonces mandó para el carro entonces dice ¿quién pide que yo sea bautizado? y mandó parar el carro Felipe y el eunuco descendieron ambos al agua y lo bautizó o sea esta es la historia por eso dice algunos manuscritos antiguos también incluyen aunque con variantes el versículo 37 ¿sí? que es el que hemos leído ¿verdad? donde hay una confesión específica ¿no? cosa que es necesaria obvio de hecho de hecho es imposible o muy altamente improbable que un pasaje como este existiera en los primeros siglos si no hubiese sido verdad que el versículo 37 apunta a una práctica común de los cristianos de hecho sabemos que los cristianos en el siglo primero en el siglo segundo en el siglo tercero estamos hablando en muchos siglos estaban siendo bautizados en una edad de conciencia el bautismo llamado el pedobautismo o el bautismo infantil el bautismo de los bebés no era una práctica cristiana hasta bastante después cuando la iglesia cristiana casi estaba obligada por compromisos con el imperio y con que muchas personas de repente querían bautizarse y volverse cristianas porque el imperio se volvió cristiano y realmente entraron en las filas de la iglesia del cristianismo personas que no eran regeneradas que no eran nacidas de nuevo entonces ahí también entra con bastante fuerza el bautismo infantil aunque muy criticado de acuerdo por los propios padres de la iglesia entonces muchísimos padres de la iglesia pues no consentirían en un bautismo infantil cosa que pues se practica en la iglesia ortodoxa y en la iglesia católica romana hoy en día ¿verdad? por ejemplo la iglesia protestante presbiteriana también se bautiza a los pequeños pero no se los bautiza para salvación pensando que con eso se salvarán sino como bueno una identificación con la fe de sus padres de alguna manera y de que lo van a educar en esa fe y que algún día esperan que esa persona pues sea un elegido de Dios en la iglesia presbiteriana algo así pero eso sí la doctrina de la regeneración bautismal es decir que uno nace de nuevo en el agua y encima que uno puede nacer de nuevo en el agua siendo un bebé no podría estar más lejos de la palabra de Dios ¿no? de la realidad entonces bueno este texto como os digo aunque no estuviese en los originales suponiendo suponiendo que no fue así este texto evidencia precisamente la práctica clara la convicción clara que los primeros cristianos tenían de la necesidad de que la fe preceda al bautismo y el bautismo es una identificación pública con Jesucristo seguimos por favor en cuanto a la identificación pública ¿quién se anima a leer el siguiente texto que es muy importante? dice así por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección Romano 6 4 5 muchas gracias ¿por qué este texto me parece tan importante? porque por lo que yo os he puesto en negrita aquí fijaos ¿cuál es el significado del bautismo? ¿para qué nos bautizamos? porque el bautismo tiene una función simbólica sagrada sí espiritual simbólica importantísima porque la función simbólica del bautismo es mostrar que hemos sido sepultados con Cristo con él por medio del bautismo ¿veis? para muerte entonces hemos sido sepultados con Cristo para muerte la muerte de que así como Cristo murió nuestra muerte es decir que el antiguo Valerian ¿sí? se ha sepultado y el nuevo Valerian el que ha nacido de nuevo pues ahora resurge del agua como Cristo resucitó por tanto hemos sido sepultados con él para muerte ¿sí? para que andemos en novedad de vida ¿sí? cuando nos levantan en el bautismo del agua para que andemos en novedad de vida dice que lo que queremos demostrar ¿no? es la semejanza de la muerte de Cristo con la inmersión ¿sí? y cuando levantamos al que se bautiza representamos la resurrección es decir que hemos nacido de nuevo ¿sí? entonces nos identificamos públicamente y simbólicamente con la obra de la cruz y de la resurrección por eso el bautismo es un símbolo cristiano importantísimo ¿sí? hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó dentro de los muertos para la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida podríamos decir para la gloria del Padre ¿no? porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección ¿sí? sigamos entonces acordaos pero que acordaos que la realidad de nuestra muerte al hombre viejo no sucede en el agua por favor sucede en el momento de nuestro arrepentimiento para con Dios y nuestra fe en Jesucristo ¿sí? es el momento en el que morimos a nosotros y resucitamos y después lo simbolizamos públicamente con el acto del bautismo que es una ordenanza del Señor seguimos ahora después del bautismo en la vida cristiana que es nuestro tema hemos hablado de la santificación hemos hablado del bautismo ahora hablemos del estudio de las escrituras cosas que estamos haciendo en este estudio también ¿verdad? bueno pues adelante alguien que nos lea este texto importante ¿se anima alguien? sí tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo que sabiendo de quiénes las de quiénes las has aprendido desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación de la fe en Cristo Jesús toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para defender para colegir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda una obra segunda Timoteo 3 14 10 gracias entonces fijaos necesitamos crecer en nuestro conocimiento de la persona de Dios que es justo lo que hemos estado haciendo en este curso de todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo y de su voluntad para nuestras vidas lo que estamos haciendo hoy voluntad para nuestras vidas necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe animados en nuestra obediencia y conformados a la imagen de Dios la santificación sin embargo estas metas solo pueden llegar a ser realidades por medio de leer estudiar memorizar y practicar y practicar o obedecer las escrituras la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar reprender corregir e instruir en justicia en justicia es decir para que seamos como tenemos que ser por esta razón hemos de ser diligentes diligentes para estudiar sus verdades y aplicarlas a nuestras vidas esto nos lo dice segunda de Timoteo 2.15 por ejemplo Jesús dijo además no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en Mateo 4.4 que nuestro alimento sean las escrituras así como tenemos necesidad de alimentarnos diariamente de la comida y beber diariamente necesitamos agua asimismo que nuestra vida esté la escritura como comida y la oración como la bebida la presencia de Dios el Espíritu Santo en nosotros porque es de esta manera que podremos ser los hombres y mujeres que Dios quiere entonces fijaos aquí hay dos aspectos en el texto que nos acaban de leer por un lado tenemos dice persiste en las cosas que has aprendido de las cuales te convenciste le dice a Timoteo sabiendo de quienes las has aprendido desde la niñez has sabido las sagradas escrituras eso se refiere al antiguo testamento entonces el nuevo testamento se estaba escribiendo así que se refiere a la agia grafé la sagrada escritura las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante de la fe en jesucristo porque todo el antiguo testamento apunta a quien a jesucristo y cuando tú oyes el evangelio no tienes más que rendirte a él cuando tú estás familiarizado con las escrituras bien y las has tratado de estar cumpliendo pero siempre confiando en dios en la salvación que él va a traer entendiendo la pecaminosidad de cada uno el error sería ser un erudito de las escrituras y quedarse ahí y quedarse ahí como hicieron los escribas y fariseos muchos de ellos los cuales no eran capaces de ver que toda la escritura apuntaba a jesucristo entonces si la escritura toda la escritura como jesús dijo en lucas 24 pues apuntan a él si la ley los profetas y los salmos entonces las escrituras en ese sentido también el nuevo testamento por supuesto nos pueden dar la información proveer de lo que necesitamos para llegar a la salvación mediante la fe en cristo jesús entonces pregunto la salvación cualquier persona la puede recibir a través de la lectura de la biblia sí porque ahí está el evangelio pero 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 cualquier persona puede crecer y llegar a ser la persona que dios quiere simplemente sí simplemente con leer las escrituras pues no o no necesariamente ¿por qué? porque el ser humano no está hecho el ser humano el hijo de dios una persona que se acaba de salvar necesita estudiar las escrituras ¿sí? entonces tenemos que dejarnos moldear por las escrituras que la escritura nos enseñe nos reprenda nos corrija nos instruya en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto maduro completo equipado para toda buena obra y como vamos a descubrir en nuestra en esta clase en esta sesión ¿por qué digo que no es suficiente? porque todo esto para esto también existen varios ministerios en el cuerpo de Cristo no todas las personas cristianas tienen la misma capacidad de análisis de lectura de exégesis de hermenéutica de aprendizaje yo que sé no tienen las mismas capacidades por el trasfondo que pueden tener en el tiempo de Jesucristo por ejemplo en el tiempo del Señor el tiempo de Timoteo y Pablo la inmensa mayoría de las personas no tenían las escrituras para leerlas aún si sabían leer y escribir en el caso de los judíos los judíos eran unos aventajados en aquella época porque desde la niñez ellos habían aprendido a leer y a escribir si estaban en Jerusalén sobre todo pues tenían o en Israel tenían la escuela de la ley y de los profetas donde aprendían y desde la niñez aprendían a leer las escrituras y a memorizarlas pero la realidad es que muchísima gente de aquel de aquel tiempo era analfabeta vale entonces esa realidad pues se extiende a través de la historia en la edad media vale también entonces por eso Dios ha elegido a personas a las cuales ha dotado de una capacidad ¿sí? para que sean maestros no porque se hayan auto nombrado maestros cosa que la Biblia condena dice no os hagáis maestros muchos de vosotros porque recibiremos mayor condenación dice Santiago 3 ¿sí? por eso una persona no tiene que buscar venga pues voy a hacerme maestro o quiero yo aquí volverme un experto para poder enseñar a los demás no tiene que salir del deseo de conocer a Dios y el deseo de darlo a conocer a los demás si uno es llamado por Dios a esto pues muy bien ¿no? muy bien esto que tiene que ser ¿vale? pero que según Efesios como Dios ha establecido dice apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros entonces los apóstoles y los profetas ya los tenemos en el primer siglo quedan evangelistas de cara a los de afuera y pastores maestros que es un solo oficio dos funciones en una sola persona en un solo oficio que son de cara a los de dentro de la iglesia entonces por eso existen pastores y maestros maestros como don también pero pastor maestro como una sola cosa como los ancianos de la iglesia obispos de la iglesia pastores dirigentes de la iglesia úsese la palabra que se prefiera ¿sí? designados por Dios para conducir ese rebaño por un lado sobreveerlo supervisarlo ¿sí? para también tener una madurez espiritual para la consejería bíblica pero además pues tienen esa función de enseñar ¿no? esa función de enseñar la palabra de Dios a las personas entonces tenemos aquí que este pasaje ¿sí? a fin de que el hombre de Dios sea perfecto equipado para toda buena obra si una persona está muy bien preparada hombre una persona podría aprovechar la Biblia muchísimo para este propósito de Dios pero es que Dios ha elegido intencionalmente porque Dios es bueno Dios es justo Dios no discrimina a nadie y Dios sabe que hay cosas que va a ser imposible que aprendamos por tanto el intelectualismo ha de ser rechazado ¿sí? Dios no quiere simplemente que los creyentes se vuelvan unos teólogos Dios quiere que nos parezcamos a Cristo y por eso ha elegido ponernos en una iglesia local en una iglesia local donde tendremos a personas de todo tipo ¿sí? entendiendo esa iglesia local como un hospital ¿vale? donde Dios va trabajando en ti en mí y en cada uno de nosotros ¿vale? para poder transformarnos y conformarnos a la imagen del Hijo de Dios y ha colocado parte de ese personal de la iglesia parte de esas personas ¿sí? que están siendo transformadas tienen cierto llamamiento de parte de Dios cierta madurez para ocupar un cargo o un oficio en la iglesia para explícitamente ser maestros y pastores obispos ancianos ¿de acuerdo? en el cuerpo de Jesucristo todo el mundo debe estudiar las escrituras ¿sí? ¿verdad? sí aquí lo vemos pero hay una dimensión de las escrituras que no es intelectual ¿vale? esa transformación no ocurrirá solamente por el Espíritu Santo y solamente por las escrituras sino en comunidad vamos a hablar de esto también ¿verdad? y Dios a través de la palabra como esa espada de doble filo quiere obrar para transformarnos con su palabra y mediante su palabra con su espíritu en ese ambiente de convivencia con personas que nos pueden gustar más o menos pero a las que Cristo nos dice que amemos como Él nos ha amado porque son nuestros hermanos son con quienes vamos a convivir para siempre sigamos creciendo en la palabra exhortación a desear la palabra ¿quién nos lo puede leer esto? por tanto desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación si es que han probado la bondad del Señor primera de Pedro 2 del 1 al 3 gracias ¿qué dice Pedro en su epístola? tenemos una exhortación a desear la palabra de Dios como los niños pequeños los bebés que tenemos aquí en la imagen desean esa leche para ser alimentados y crecer para vivir dice que nosotros como gente que ha nacido de nuevo que ha nacido de la palabra de verdad ¿sí? dice que rechazando toda malicia y todo engaño e hipocresía dobleces ¿no? y envidias y toda difamación todo eso que pertenece a nuestro hombre viejo deseen como niños recién nacidos porque somos niños recién nacidos o sea que el primer requisito para desear la leche pura de la palabra es ser niños recién nacidos si no has nacido de nuevo tu deseo de conocer la Biblia ¿sí? puede ser pues puede ser mera curiosidad puede ser una cuestión intelectual así como hay muchos eruditos bíblicos a los cuales les fascina la historia de la Biblia les fascina la persona de Jesús pero son unos incrédulos totales ¿vale? que no han nacido de nuevo y no quieren quitarse presuposiciones filosóficas que les impiden ver la gloria del Evangelio de Jesucristo ¿no? entonces deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra también es posible que Dios a alguien que pues se va a convertir pues le esté impulsando en esa convicción de pecado ¿no? que le esté impulsando a buscar la verdad y a conocerlo ¿verdad? pues es la obra de Dios ¿no? entonces Dios solo Dios puede hacer que queramos ¿sí? que poder seguirle ¿no? y todo eso entonces desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ella que pase la santificación la transformación para que crezcan para salvación o en la salvación ¿no? si es que han probado la bondad del Señor ¿por qué dice si han probado la bondad del Señor? porque si no han probado la bondad del Señor no puedes vivir esta realidad porque no eres un niño recién nacido ¿me explico? entonces deseen bueno uno dice ¿y cómo puedo yo desear? vale ya soy un hijo de Dios soy nacido de nuevo pero pero bueno tengo pereza o me duermo cuando leo la Biblia o algo así como la gente dice bueno pues ¿qué tenemos que hacer? tenemos que orar tenemos que pedirle al Señor que nos ayude ¿sí? tenemos que también obviamente ¿no? no leer la Biblia en una postura en la que nos dormimos como algunas personas ¿no? que leen la Biblia por la noche porque a lo mejor no tienen más remedio no tienen otro tiempo en su vida pero la voluntad de Dios es que tengamos un tiempo de calidad así como tenemos que tener un tiempo de calidad con nuestros hijos con nuestra esposa con la gente que amamos con nuestros mejores amigos Dios quiere que tengamos un tiempo de calidad con Él entonces siéntate bien abre tu Biblia y empieza a leer y si te cuesta leer pues para que tengas más sed de leer y te autodisciplines más en la lectura que necesitas leer es como ¿no? como hacer ejercicio la devoción a la oración que es lo que os decía la palabra pero también la oración os leo este texto si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y les será hecho en esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos por lo tanto toda oración ¿no? toda oración que sea conforme a la voluntad de Dios como explica el mismo Juan en su primera carta será respondida por aquellos que viven en obediencia a la palabra de Dios los que permanecen en el amor permanecen en Dios en su palabra en sus mandamientos Dios los escucha y cumplirá sus oraciones pero cualquier oración no solo aquellas que son conformes a su voluntad ¿vale? a su voluntad general y más concretamente a su voluntad específica ¿sí? entonces tenemos que saber que pues Dios puede responder sí cuando oramos y nos concederá lo que le hemos pedido Dios podría decir no que también es una respuesta de Dios ¿vale? si Dios no nos da lo que le hemos pedido es que eso que le hemos pedido no estaba dentro de su perfecta voluntad menos mal que no nos da todo lo que le pedimos pero también puede decir no todavía ¿sí? a lo mejor Él te va a dar esto en un futuro en un futuro en esta tierra o a lo mejor en el cielo ¿vale? entonces Dios no está obligado a responder las oraciones entonces este texto se interpretaba a la luz de primera de Juan capítulo 5 también ¿no? donde se nos aclara ¿no? que es decir que Dios responderá que ya tenemos las peticiones que le hemos hecho siempre y cuando sean conformes a la voluntad de Dios obviamente pero ¿por qué dice Cristo esto con tanto con tanta seguridad? porque aquí Cristo está diciendo esto en el contexto de que los discípulos permanecen en Él y sus palabras permanecen en ellos la persona que está nutrida de la palabra de Dios muy probablemente va a estar pidiendo cosas que son conformes a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios en esto es glorificado mi Padre en que den mucho fruto ¿no? y así prueben que son mis discípulos bien la oración es principalmente comunión y conversación con Dios ¿sabéis que Dios nos habla a través de la Biblia a través de las Escrituras? pero nosotros hablamos a Dios a través de la oración solos no podemos hacer nada Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer pero podemos ser muy fructíferos por medio de la oración en esa dependencia de Dios las Escrituras abundan con enseñanza acerca de la necesidad de orar y las promesas de bendición ¿para quiénes? para los que oren tenemos Lucas 18.1 Santiago 4.2 Mateo 7.7 al 11 por consiguiente debemos ser devotos a la oración y nunca desmayar en ella Lucas 18.1 Colosenses 4.2 sigamos ahora en cuanto a aprender a orar en cuanto a aprender a orar ¿qué nos dice este texto? Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos entonces le preguntaron a su maestro ¿sí? que Jesús había orado ellos siempre le veían orando y dicen Señor enséñanos a orar así como Juan enseñó también a sus discípulos Juan el Bautista ¿no? ¿sigamos? entonces para aprender a orar mirad lo que lo que dijo Jesús ¿quién nos puede leer el texto por favor? de Mateo 6.5 al 8 cuando ustedes oren no sean como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres en verdad les digo que ya han recibido su recompensa pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto que ve en lo secreto te recompensará y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería por tanto no se hagan semejantes a ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan Mateo 6 5 al 8 gracias entonces dice cuando ustedes oren ¿sí? ellos dicen enséñanos a orar pero dice cuando ustedes oren porque se supone que hombre orar hablar con Dios pues cualquiera lo puede hacer la cuestión es cómo y aquí Jesús lo que hace lo primero que hace es romper el modelo falso el modelo religioso que ellos habían visto como modelo de oración a través de las autoridades religiosas las personas fariseas las que se supone que eran los más santos los más devotos a Dios los más estudiosos los más entregados los más dedicados a las cosas de Dios los más alejados del pecado bueno pues les dice no, no, no no sean como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles ¿para qué? motivación para ser vistos por los demás por los hombres en verdad les digo que ya han recibido su recompensa claro porque la gente se acerca y los alaba ¿no? o dice oh estos que grandes son pero que entregados que religiosos que son y eso no es lo que Dios quiere pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará ¿vale? la reina valera le recompensará en público eso está basado en los manuscritos más tardíos pero en los manuscritos antiguos dice te recompensará y eso tiene muchísimo más sentido porque ahí en ningún momento pues dice en público en ninguna de las ocasiones es como una añadidura ¿no? dice te recompensará ¿cuándo? en la resurrección cuando resucitemos ¿sí? cuando todo lo secreto haya salido a la luz ¿sí? cuando se vean las motivaciones se va a juzgar todo lo que hemos hecho y con qué motivación lo hemos hecho así que lo que Cristo quiere es que entres en tu habitación y cerrando la puerta ores a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará Dios sabe todo lo que haces ¿sí? entonces quiere decir esto amigos que ya no podemos orar en la iglesia porque entonces los demás nos van a ver no porque él está haciendo aquí un contraste porque el problema no es orar públicamente si lo notáis el problema es que es oran públicamente para ser vistos si tú oras públicamente pero no lo haces para ser visto no hay ningún problema ¿vale? pero tú cuando ores entra en tu aposento esto en contraste con esto para que lo hagas en secreto es decir él está rompiendo un molde que ellos tenían le dice como no lo tienen que hacer y al orar ¿qué más no tienen que hacer? no usen repeticiones sin sentido como los gentiles aquí confronta a los religiosos judíos y aquí confronta a los religiosos gentiles ¿sí? los paganos dice no hagáis repeticiones sin sentido porque ellos se imaginan son paganos tienen muchos dioses ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería por repetir muchas veces o a lo mejor de una forma concreta ¿no? pues creen que de esa forma por gritar más serán más oídos ¿os acordáis en el antiguo testamento cuando estaban los sacerdotes de Baal gritando y cortándose ahí las las venas y haciéndose sangre en sus brazos para que Baal los escuche y gritando y gritando y Elías ahí se reía ¿no? diciendo ¿qué pasa? que se ha dormido ¿no? está dormido está de vacaciones ¿no? aunque es gracioso ¿verdad? entonces pero esa es la técnica religiosa de venga vamos a orar vamos a gritar vamos a hacer pensando que por esto motivación ¿no? motivación por esto serán más oídos ahora otra cosa es que tú ores y repitas no pasa nada Jesús también oró tres veces padre si es posible pase de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya lo oró tres veces no pasa nada el problema es que tú pienses que serás más oído por decir más palabras ¿vale? por tanto no se hagan semejantes a ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan la oración es un momento de conversación con Dios con tu padre como hablarías con tu padre pregunto ¿puedes decirle tres veces lo mismo a tu padre? sí y cuántas veces los niños piden las cosas a sus padres pero ahora hay momentos que los niños pueden pedir cosas ¿verdad? que no que no te lo voy a dar que no que mamá que sí que no sé que no que no que no que por tu palabrería y por decir más palabras y por insistir más no te voy a escuchar yo por eso también hay que aclarar esto pero a Dios le agrada escucharte y si quieres repetirle algo repíteselo no pasa nada ¿vale? pero Jesús aquí enseña como los modelos falsos los equivocados como no se debe orar ahora en contraste vamos a ver como sí nos enseñó a orar el Señor y Salvador que alguien lea la famosa oración la oración más famosa del mundo ustedes pues oren de esta manera Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu Rey hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos perdón sino líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre amén porque si ustedes perdonan a los hombres en sus traducciones también su Padre celestial les perdonará a ustedes a los hombres tampoco su Padre les perdonará a ustedes a ustedes recién Mateo 6 9 3 gracias entonces Jesús enseña como si hay que orar y como si hay que orar bueno en primer lugar debemos enseña en esta oración modelo dirigirnos a Dios porque Él está en los cielos debes un reconocimiento de la posición de Dios por encima de toda nuestra vida del mundo de lo que en Él pasa de nuestras circunstancias pasajeras Él es el que está en los cielos ahora este Padre que está en los cielos la oración se centra en Él santificado sea tu nombre ¿os acordáis de la de la trascendencia de Dios ¿no? que Dios sea reconocido como el que es trascendente que Dios sea reconocido como el único diferente apartado separado ¿sí? que sea reconocido en el segundo sentido de la moralidad sea reconocido como el que es puro el que no puede nada tener que ver con el pecado el que aborrece el pecado el que no puede mirarlo y tiene que dar antropomórficamente hablando su espalda al pecado para no verlo santificado sea tu nombre que su nombre su persona sea reconocida como única incomparable grande entonces aquí que tenemos alabanza tenemos adoración pero acordaos que la alabanza es darle las gracias no a Dios por lo que él hizo reconocer sus obras en la historia ¿sí? sus hechos pero la adoración es reconocer quien él es ¿sí? entonces primero le decimos Padre nuestro que estás en los cielos reconocemos quien él es santificado sea tu nombre alabanza ¿no? tú eres santo si queréis adoración también venga a tu reino y esto que es una petición pero no una petición egoísta sino una petición casi de intercesión a favor de la instauración del reino de Dios en la tierra en los corazones de las personas para que tengan justicia paz y gozo en el Espíritu Santo para que lleguen a ser parte de la iglesia señal del reino de Dios en la tierra y que al final ese reino perfeccionado del que aprendimos venga a la tierra cuando decimos Señor venga a tu reino decimos que su reino ¿sí? esa esfera en la que Dios gobierna pues venga completamente se extienda por toda la tierra así como las aguas ¿sí? como cubren el mar pues que así el conocimiento de Dios llene toda la tierra como dice Isaías así en la tierra como en el cielo ¿sí? que su voluntad ¿sí? entonces sea hecha no sólo en la tierra perdón no sólo en el cielo sino en la tierra que ¿qué pasará en el reino de Dios? en el reino de Dios habrá una correspondencia entre lo que sucede en la voluntad de Dios y lo que sucede en la tierra no va a haber vamos a decir una discontinuidad llamada voluntad permisiva donde Dios permite que sucedan cosas permite que suceda el mal pero no es exactamente su ideal su ideal es que no haya mal que no haya muerte que no haya clamor que no haya dolor ¿sí? entonces oramos para que ese reino al final venga y en medio en este valle de lágrimas como alguien dice ¿no? en medio de esta tierra que también esté viniendo su reino a la tierra en la tierra como en el cielo entonces aquí tenemos un reconocimiento de Dios aquí tenemos una oración casi de intercesión a favor del mundo y a favor del reino de Dios en la tierra de que sus propósitos se cumplan y ahora tenemos una petición personal o petición personal colectiva ¿no? danos hoy el pan nuestro de cada día que no nos falte el sustento diario ¿no? como Dios da de comer a las aves da de comer a los a los animales pues que también nos dé a nosotros eso por supuesto puede tener que ver también con la palabra de Dios claro que sí pero el pan diario que necesitamos lo que necesitamos el día a día señor danos el pan nuestro de cada día y aquí una petición ¿de qué? de que nos perdone ¿sí? esto va vinculado con la confesión de nuestros pecados perdona nuestras deudas deudas nuestras porque el pecado ante Dios es una deuda ¿sí? una deuda que Cristo pagó perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores fijaos existe un gran peligro un gran peligro de no leer atentamente este versículo y es pensar que por ejemplo imagínate que tú estás orando el Padre Nuestro como muchos hacemos ¿no? es como si dijeras perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores y es que perdonamos si lo traducimos perdonamos puede ser pretérito perfecto simple en español o puede ser presente de indicativo si tú lo interpretas erróneamente como presente de indicativo cosa que no es en el griego vas a estar pensando que el perdón de Dios es condicional todos los días de tu vida de si perdonas a los demás ese no es el mensaje el mensaje es que tú ya has perdonado a todos los demás porque en Cristo tú ya has entendido como en esa parábola verdad que el rey te perdonó los 10.000 talentos cuanto más tienes que perdonar el salario de tres meses de tu consiervo que es otra persona a quien tienes que debes perdonar que es eso que te ha hecho esa persona en comparación con la cruz con todo lo que él vino a perdonarnos así que la idea es perdona nuestras deudas como nosotros ya hemos perdonado como hemos perdonado perdonamos pretérito perfecto simple no el presente como ya hemos decidido abandonarnos en ti señor como ya hemos decidido vivir una vida de perdón ya lo hemos decidido así también tú perdónanos porque todos los días ofendemos a Dios de una manera o de otra ¿sí? eso es confesión estaría en confesión petición de confesión confesión petición de perdón no nos dejes caer en tentación ¿no? es una intercesión por la iglesia o una intercesión por nosotros mismos ¿no? no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal líbranos del mal del mal puede ser traducido también del maligno porque la misma palabra poneros en griego puede significar puede traducirse mejor dicho de manera personal y de manera impersonal ¿no? como el maligno o como el mal líbranos del mal porque tuyo vale aquí tenemos una doxología una doxología doxa gloria reconocimiento de la gloria de Dios ¿sí? porque tuyo es el reino el poder y la gloria para siempre amén es precioso los judíos solían tener doxologías como evidencia en los textos del nuevo testamento pero tengas en cuenta que este es uno de esos textos que no aparece en los manuscritos más antiguos porque desde porque tuyo hasta amén es decir en la oración del padre nuestro termina sino líbranos del mal y después continúa aquí porque si ustedes perdonan bueno que es lo que Cristo sigue diciendo porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones también su padre celestial les perdonará a ustedes pero si no perdonan a los hombres acordaos en pasado tampoco su padre los perdonará a ustedes sus transgresiones entonces más que un perdón de día en día que si debemos perdonar pero la oración no se refiere a esto sino a la disposición inicial de cuando nos arrepentimos y creímos de haber perdonado a todos en pasado presente y futuro porque cualquier deuda que el ser humano tenga con nosotros o pueda contraer con nosotros no es comparable con la deuda que teníamos con Dios esos 10.000 talentos de la parábola ¿verdad? bien vamos a hacer este análisis entonces verlo visualmente la oración tiene pues hay 5 tipos adoración o alabanza que no es lo mismo pero va junto adoración reconocimiento de quien es Dios alabanza reconocimiento de sus hechos gratitud acción de gracias intercesión peticiones para que la voluntad de Dios sea realizada en nuestra vida familias iglesias y el mundo petición peticiones para que Dios supla nuestras necesidades cotidianas según su sabiduría confesión confesión de pecado y peticiones por fuerza espiritual para vencer la tentación ¿verdad? líbranos de la tentación líbranos del mal ¿no? no nos dejes caer en tentación bueno pues ahí tenemos los 5 tipos fundamentales de oración que hay los cuales debemos practicar ¿de acuerdo? aquí tenemos además a alguien que nos ayuda en la oración del Espíritu Santo dice romanos de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberíamos pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles y alguno lo asocia con el hablar en lenguas que uno tiene en su vida personal alguno lo asocia con que el Espíritu Santo intercede por nosotros que es la interpretación más clara seguramente intercede por nosotros así como Cristo también intercede por nosotros a la diestra del Padre ¿sí? porque él sabe lo que nosotros necesitamos nosotros no él sí lo sabe otra manera sería entenderlo también que nos ayuda ¿sí? porque nosotros no sabemos cobrar él nos ayuda ¿sí? él intercede con nosotros ¿no? de alguna manera con gemidos indecibles ¿vale? seguimos la mejor manera de aprender a orar es por medio de orar como hemos ya dicho ¿verdad? y por medio de estudiar las oraciones en las escrituras para tomar un modelo bíblico de los hombres santos de Dios a lo largo de la historia como os estaba diciendo cuando hacíamos referencia al estudio bíblico al pasaje de Timoteo ahora llegamos a la parte que tiene que ver con un compañerismo con una iglesia bíblica compañerismo cristiano no fuimos salvados para estar solos vamos a leer entonces estos dos textos y los comentamos brevemente mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca Hebreos 10 23 al 25 que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones Colosenses 3 16 muy bien gracias entonces tenemos ahí a Jesús verdad con sus discípulos como estaban recostados el día de la cena del Señor que por cierto pronto se pronto se recuerda verdad el jueves santo entonces dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar entonces ¿cómo podemos cumplir esto? esto está en plural cuando Pablo escribe esto o bueno el autor de la carta a los hebreos en este caso y tú lo lees individualmente esto no tiene un sentido totalmente porque esto está escrito para comunidad de creyentes un compañerismo tenemos que tener un compañerismo no puede haber cristianos que no vayan a iglesias no es bíblico ¿vale? encuentra la iglesia más bíblica que tengas después vamos a hablar de esto pero pero mantengámonos firmes firme la profesión de nuestra esperanza nuestra esperanza en hebreos tiene que ver con la doctrina ¿no? con la fe que tenemos como cristianos no dejar de no apostatar de la fe no perder la fe sin vacilar ¿veis? sin vacilar porque fiel es aquel que prometió consideremos como estimular nos unos a otros al amor y a las buenas obras además buenas obras hechas en comunidad ¿no? no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre ¿sí? los cristianos que no se congregan son cristianos que han olvidado quienes son son piensan que son como ese ojo o ese brazo que puede andar solo sin el resto de su cuerpo y no tienen en cuenta que hay muchos mandatos de Cristo son imposibles de cumplirse si no estás en un cuerpo en el cuerpo de Cristo si no estás en una iglesia local en este en este caso ¿no? ¿vale? entonces no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca Cristo va a volver ¿qué va a pasar contigo tú que no te congregas? ¿sí? ahora ¿es la congregación suficiente para atender compañerismo bíblico? no la congregación no hay gente que se congrega y que se va y hay gente no salva que se congrega ¿vale? entonces hay trigo y cizaña cuidado pero el que se congrega ¿sí? es una condición ¿cómo se dice? una condición necesaria para obedecer a Cristo el congregarnos pero no es la única condición para obedecer a Cristo acuérdense de tantas cosas de la santificación que hemos hablado de estimularnos unos a otros de hacer buenas obras de mantenernos firmes de animarnos porque pronto llega el día y pronto Cristo va a volver y llegará el reino perfeccionado el reino de Dios en la tierra dice que la palabra de Cristo dice Pablo ahora sí habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros la comunidad compañerismo con salmos la palabra salmo en griego es canción con salmos himnos ¿sí? cosas que nos recuerdan las verdades centrales de la profesión cristiana y canciones espirituales cantando a Dios con acción de gracias dando gracias a Dios en sus corazones ¿vale? para que llegara a ese estado es necesario estar en la palabra de Dios ¿vale? entonces la palabra de Cristo habita en abundancia y Efesios nos dice también ser llenos del Espíritu Santo debemos buscar ser llenos del conocimiento de Dios y del Espíritu Santo para no volvernos ni unos espiritualistas ni unos intelectualistas ¿sí? debemos ser como Cristo os iba a comentar sobre esto es la voluntad de Dios que todos los creyentes verdaderos se unan con una comunidad de creyentes con el mismo sentir para que la santificación llegue a una a ser una realidad en nuestras vidas también necesitamos compañerismo con otros creyentes devotos y maduros ¿vale? que acabamos de ver una iglesia bíblica vamos a hablar de algunos aspectos ¿vale? algunos aspectos de una iglesia bíblica seguro que se podría quitar algunos porque no sean imprescindibles a lo mejor o porque simplemente son buenas características o seguro que se podría añadir algo más no pretende ser estas dos diapositivas no pretenden ser una lista exhaustiva ¿no? pero son buenos consejos de parte de hombres de Dios para para elegir una iglesia bíblica bueno la primera bueno me gustaría que a todos los que podáis activéis vuestros micrófonos y vayáis leyendo de uno en uno hasta el doce que tenemos aquí un compromiso a la autoridad y suprema suficiencia de las escrituras en lo que atañe a fe y conducta un aprecio por la verdad bíblica y una pasión por enseñarla una vista muy alta de Dios y un reconocimiento de la pecaminosidad del hombre la convicción de Cristo y sus evangelios son central y preeminente en la fe cristiana entendimiento bíblico un entendimiento bíblico de la convicción mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo y resultando en santidad perseverante una dedicación a la adoración bíblica en contraste al entretenimiento y el emocionalismo siete un liderazgo que consiste de hombres que son santos humildes capaces de enseñar y dedicados al cuidado de los creyentes en la iglesia un compromiso a la consejería y la disciplina bíblica en contraste a la psicología secular y su metodología una integridad y transparencia en el manejo de las finanzas una búsqueda genuina conformidad santidad y amor un quebrantamiento con respecto a sus propias fallas no se compara a otras iglesias y no se exalta sobre otras iglesias un compromiso genuino y observable con el evangelismo y las misiones es decir evangelización discipulada y obra social muchas gracias por leerlo que buen equipo entonces fijaos todo lo que hemos mencionado son aspectos muy muy importantes para pues tener una iglesia lo más bíblica posible si o si alguno de vosotros llegará el día de mañana a ser pastor copastor anciano pues podría implementar al máximo estas verdades en la vida de la iglesia entonces repetimos compromiso de autoridad suprema es decir que la biblia sea la autoridad suprema y suficiente para la fe y la conducta lo que decide al final de la historia lo que decide la enseñanza cristiana del evangelio de la biblia que es lo que dios nos enseña como debemos vivir que sea basado en la biblia un aprecio por la verdad bíblica y una pasión por enseñarla si hemos hablado acerca de ello esto tiene que ser real uno no tiene que estar apasionado aquí en emocionalismos y en cosas y en movimientos y en saltos con cosas que suceden pero en lugar de enfatizar esto debemos enfatizar la palabra de cristo la palabra de dios vale una vista muy alta desde un punto de vista una consideración en alta estima de de dios y de un reconocimiento de la pecaminosidad del hombre la convicción de que cristo y su evangelio son central y preeminente en la fe cristiana eso que quiere decir a ver la importancia de la predicación cristocéntrica que cuando abres la biblia y vas a predicar o compartir un mensaje que estés pensando en cómo apuntar a cristo que estés pensando en cómo apuntar a que la palabra de cristo sea oída sea obedecida y que aun cuando lees el antiguo testamento que la gente pueda vislumbrar a cristo en estas historias y no quedarse simplemente con las historias como historias sino ver el paralelo que hay con el verdadero yo que sé el verdadero moisés el verdadero isaías el verdadero jeremías el verdadero samuel el verdadero david que es cristo en quien se cumple toda la historia de israel de manera perfecta él obedeció toda la ley él es a quien apunta todo predica a cristo su evangelio es como algo central una exposición de la palabra que esté basada en la palabra que no se tome un texto de la biblia como excusa para hablar de otras cosas que eso sucede un montón de veces una cosa es la predicación temática donde uno toma un tema de la biblia y lo expone a través de diversos pasajes de la biblia parecido a lo que hacemos aquí por ejemplo en este estudio que no es una predicación pero es un estudio pero una cosa es la predicación temática muy importante muy valiosa y otra cosa es tomar un texto abrir un tema a partir de ahí y el resto no sean textos de la biblia que referentes a ese tema sino sea yo que sé psicología sean consejos humanos ¿vale? eso no es predicación de la palabra puede ser útil para lo que tú quieras pero no es lo que debería estar en los púlpitos los domingos en las iglesias como un taller bueno lo que quieras un taller que te ayude y no sé qué siempre amparado bajo la palabra y bajo la autoridad suprema de la palabra ¿vale? entonces un entendimiento bíblico de la conversión mediante arrepentimiento y fe lo que habíamos hablado el otro día ¿no? ¿sí? que no digan que uno puede recibir a Jesús como Señor perdón como Salvador pero no como Señor tonterías de esas y resultando en santidad perseverante es decir la salvación yo hay gente que yo fui salvo estuve ahí un tiempo con el Señor y ahora pues vive en pecado hace lo que le da la gana pues eso no es bíblico un cristiano nacido de nuevo no puede continuar pecando porque es nacido de Dios dice 1 Juan 3 versículo 9 tiene que haber una santidad perseverante una dedicación a la adoración bíblica en contraste a lo que ya habíamos comentado esto ¿sí? un liderazgo que consiste de hombres que son santos humildes capaces de enseñar que los pastores los predicadores las autoridades sean ejemplo un compromiso con la consejería y disciplina bíblica ¿no? por encima ya lo hemos hablado de esto una integridad y transparencia en el manejo de las finanzas importantísimo en nuestros días como ¿sí? con toda la teología de la prosperidad con tanto afán que tienen algunos pastores y algunas gentes en enriquecerse que si el diezmo por aquí que si el diezmo por allá bueno lo que Dios quiere es que haya integridad que cuando tú diezmas aún si diezmas aún cuando cuando ofrendas en la iglesia que esto pues no no lo esté manejando una persona básicamente os puedo poner un ejemplo muy cercano de una persona que llegó a anular el consejo de la iglesia para hacer lo que él quiere entre otras cosas pues de alguna manera se había auto aumentado el salario porque el tesorero solamente llegó a servir como tesorero pero no pero a su servicio porque él le dictaba lo que tenía que darle eso no puede ser amigos esto no puede ser tiene que haber una integridad y transparencia en el manejo de las finanzas todavía mejor cuando se dice qué necesidad hay en la iglesia cuánto es necesario cubrir cuánto se ha recaudado que los miembros de la iglesia que son miembros legales oficiales de la iglesia puedan tener una reunión al menos anual donde se dedica a las entradas que ha habido con transparencia que ha entrado en cada momento que se expliquen estas cosas para que no haya abusos y es muy importante que haya un consejo que no haya una sola persona gobernándolo todo hay que huir de esos sitios donde uno lo maneja todo cuidado 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 una búsqueda genuina de la conformidad a Cristo que lo que se busque es ser parecidos a Cristo que cuando la iglesia hace algo mal que se avergüence y no que se compare con otras iglesias y se exalte nosotros somos la mejor iglesia venida aquí o que en nuestra iglesia vais a recibir esto hay una secta por ahí que se llama familia unida la iglesia universal del reino de Dios que aunque hay cosas buenas que suceden ahí desde luego que Cristo sana a la gente y todo eso pero cuando veis sus programas siempre dicen pero cuando llegué a la iglesia del reino de Dios a la iglesia es allí cuando sucedió el cambio que manera es esa manipulativa de contar un testimonio por favor no es cuando yo llegué y llega el siguiente que cuenta su testimonio y dice cuando yo llegué a la iglesia bueno pero que es esto que es esto marketing o que tú llegas a Cristo el que te cambia la vida y no a la iglesia llámese como se llame finalmente un compromiso genuino y observable con el evangelismo y las misiones una iglesia que no evangeliza pues está condenada a quedarse como está y a que crezcan las generaciones y esa iglesia acabará desapareciendo si no hay evangelismo si no hay misiones que Jesús dijo y de hacer discípulos a todas las naciones ¿vale? evangelización discipulado discipular a los creyentes discipular a los propios creyentes a otros creyentes discipular a los nuevos creyentes y discipular a la gente para que sean creyentes enseñarles el evangelio y la obra social cosa que no podemos olvidarnos Hebreos capítulo 13 dice no os olvidéis de hacer el bien ¿sí? tanto hacia los cristianos como los no cristianos que la gente vea el amor que la gente vea que a Dios sí les importa sus vidas y no solamente sus almas os he querido colocar aquí poneros aquí la base doctrinal de la alianza evangélica española que me parece un buen modelo ¿vale? un buen modelo de lo que debería ser una base doctrinal una declaración de fe de la iglesia en la que tú estés ¿vale? que no falten estos elementos ¿sí? en la predicación en las en las en las doctrinas fundamentales que afirma una iglesia una iglesia que no afirma estas cosas que tenéis aquí no es una iglesia evangélica no es una iglesia evangélica será lo que quieran pero una iglesia evangélica no es porque para ser evangélico es necesario afirmar estas doctrinas fundamentales no hablo de las doctrinas esenciales para la salvación sino de las fundamentales para tener una doctrina bíblica adecuada correcta evangélica entonces dice os lo leo ¿vale? en tanto que cristianos evangélicos aceptamos la revelación del Dios único en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento y confesamos la fe histórica del Evangelio que se proclama en sus páginas afirmamos por consiguiente las doctrinas que consideramos decisivas para comprender la fe y que deben expresarse en amor en el servicio cristiano práctico y en la proclamación del Evangelio veamos cuáles son estas la soberanía y la gracia de Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la creación la providencia la revelación la redención y el juicio final no tenemos tiempo para comentar estos detalles pero para que lo veáis la divina inspiración de la Sagrada Escritura su credibilidad plena y suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y a la conducta también la pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído que acarrea la ira de Dios y la condenación también el sacrificio vicario sustitutorio donde Cristo nos sustituye sacrificio vicario del Hijo de Dios encarnado único fundamento suficiente de redención de la culpabilidad y del poder del pecado así como de sus consecuencias justificación del pecador solamente por gracia de Dios mediante la fe en Cristo crucificado y resucitado de los muertos la obra de Dios el Espíritu Santo quien ilumina ilumina antes de regenerar ilumina ilumina regenera y mora en el creyente y lo santifica el sacerdocio de los creyentes que en la unidad del Espíritu Santo constituyen la iglesia universal la iglesia católica no en el sentido de católica romana sino iglesia total que está en todo el mundo en todas partes la iglesia de Cristo el cuerpo cuya cabeza es Cristo comprometidos por el mandamiento de su Señor a la proclamación del Evangelio en todo el mundo ¿veis? y al servicio de amor en el seno de la sociedad lo que os acabo de decir misiones evangelismo y obra social también hacia cristianos y no cristianos la esperanza del retorno visible de nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria a la resurrección de los muertos y la consumación del reino de Dios lo que llamamos el reino perfeccionado ahí lo tenéis ¿vale? para tenerlo de referencia vale vamos a ahora ya estamos terminando nuestro estudio y vamos a dar pronto ya lugar a las preguntas bueno primero Pedro 2 9 que dice alguien nos lo lee por favor pero cada creyente cada creyente es parte del sacerdocio real antes el sacerdocio pertenecía a la orden de el sacerdocio levítico donde pues la descendencia de Aarón podían ministrar en el templo de Jehová en el templo de Dios pero en el nuevo testamento no hay tal cosa como un sacerdote por eso a nuestros pastores obispos ancianos no los llamamos sacerdotes no hay tal cosa como un sacerdote mediador aparte de Jesucristo sumo sacerdote según el orden no de Levi sino de Melquisede y nosotros bajo Cristo todos nosotros toda la iglesia todo el conjunto de creyentes en Cristo Jesús somos linaje escogido real sacerdocio sacerdocio del rey una nación santa como Israel pero santa santificada por la sangre de Jesús pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable que en otro tiempo ni éramos pueblo ni nada pero ahora somos el pueblo de Dios no habíamos recibido misericordia pero ahora hemos recibido misericordia por lo tanto como sacerdotes de Dios que todos somos tenemos una un trabajo de representar a Dios hacia nuestro prójimo y hacia nuestros hermanos somos real sacerdocio de cuidarnos de ayudarnos de ministrarnos los unos a los otros porque somos participantes del Espíritu Santo somos santificados por el Señor seguimos servicio en la iglesia local más entonces aquí hemos hablado de esto seguimos con el mismo tema que nos lo lee por favor que nos puede leer el siguiente pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así también nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada usemos si el de profecía use ese en proporción a la fe si el de servicio en servir o el que enseña una enseñanza el que exhorta en la exhortación el que da con liberalidad el que dirige con diligencia el que muestra misericordia con alegría Romanos 12 4 al 8 muy bien que aprendemos de este texto a cada creyente le han sido dados dones espirituales capacidades habilidades que deben ser usadas para la edificación de la iglesia local lo vemos en Romanos 12 en 1 Corintios 12 no solamente debemos congregarnos en una iglesia bíblica sino también debemos vivir en la iglesia según nuestras habilidades perdón vivir servir en la iglesia según nuestras habilidades el ministerio en la iglesia no se confina no termina con los pastores o ancianos verdad ni los maestros ni nada de eso sino los pastores tienen la tarea de equipar capacitar equipar a todos los creyentes para la obra del ministerio para que todos podamos servir al mundo y servirnos los unos a los otros para la gloria de Dios ahora una comunidad de amor la iglesia una comunidad de amor y que da amor vamos a vamos a ver el siguiente texto de Gálatas y el otro de Hebreos adelante puede leerlo alguien por favor no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe Gálatas 6 9 10 permanezcan permanezca la muerte a tu hermano no se olviden de mostrar su calidad porque perdón porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados puesto que también ustedes están en el cuerpo y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mucho porque de tales sacrificios se agrada Dios y Dios crece y lo que es y es muchas gracias fijaos lo importante que es esto si lees la carta a Tito por ejemplo insiste como cinco veces menciona las buenas obras que los cristianos tienen que destacar y ser conocidos por sus buenas obras no nos salvamos por obras nos salvamos para obras el llamado al amor incluye ayudar a los cristianos que están perseguidos por la fe compartiendo con los que tienen necesidad y haciendo obras de cálidas aún para los que no creen tenemos varios ejemplos en el Nuevo Testamento de esto seguimos con la comunidad de amor Eosleo Santiago 1 27 dice la religión o piedad la palabra religión también se puede traducir como piedad devoción la religión la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta ¿cuál es la religión? ¿cómo tiene que ser vivida la religión cristiana o la vida cristiana en otras palabras? visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo ¿sí? vivir en santidad y hacer el bien a la gente que nos rodea y a la gente más necesitada no olvidarnos de su sufrimiento que Dios nos ayude a tener un corazón amoroso para poder evangelizar poder acompañar a las personas que necesitan acompañamiento la gente que necesita conversación ser escuchada y un abrazo ¿no? Seguimos con servicio en la gran comisión ¿quién nos lee estos? bueno el primer texto solamente porque el otro ya lo hemos leído hoy entonces le salió la mente para que comprendieran las escrituras les digo así está escrito que Cristo padecerá y resucitará ante los muertos el tercer día y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén Lucas 24 entonces por el texto que hemos leído hoy ya de abajo del de Mateo y de hacer discípulos a todas las naciones bautizar sí predicar bautizar enseñar y que él está con nosotros a la idea de discipular a todas las naciones y hacer discípulos de todas las naciones súmale que ese discipulado y esa proclamación del evangelio no puede ir separada ¿de qué? de la proclamación del querigma ¿no? de lo que Cristo Cristo padeció resucitó de entre los muertos al tercer día y que todo el que confía en esto ha de arrepentirse ¿para qué? para el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén ¿no? entonces se nos manda predicar el arrepentimiento se nos manda hacer discípulos bautizar enseñar y en Hechos 1 8 además se nos manda ser testigos de Jesucristo leemos pero recibiréis poder cuando cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra Hechos 1 8 así que todos los que hemos recibido el Espíritu Santo todos los que hemos nacido de nuevo y hemos sido transformados tenemos una misión la gran comisión la gran comisión se trata de que una vez que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros en su poder en su autoridad y en su fuerza proclamemos el Evangelio y hagamos discípulos proclamando el arrepentimiento en todas las naciones siendo testigos de Cristo los discípulos los doce apóstoles son testigos directos de Cristo porque lo han visto resucitado con sus propios ojos y son los elegidos para escribir la palabra de Dios y dejarnos la enseñanza evangélica pero nosotros somos testigos indirectos porque aparte de haber creído en el testimonio de los testigos es que además nosotros mismos somos testigos de la obra de Cristo que Él hizo en nosotros la obra de que así como estamos muertos en nuestros delitos y pecados Él nos ha resucitado somos testigos del poder de la resurrección de Cristo la misma el mismo poder que obró para resucitarlo históricamente de la muerte ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdad? una de estas muchas cosas ¿no? pues porque este mismo el mensaje cristiano el Evangelio promete nacer de nuevo al que se arrepiente y cree y eso es lo que hemos experimentado todos los que hemos creído somos testigos de Cristo testigos indirectos pero testigos de Cristo con nuestro testimonio con la proclamación del Evangelio hasta el final del mundo que Dios nos ayude a ser sus testigos y a ser su pueblo y a vivir la vida cristiana como Él quiere y aquí termina nuestro estudio de que es el Evangelio que son notificaciones que son de estos ías